A continuación, presentamos el trabajo científico del Dr. Andrés Marcoleta Caldera, académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Es ingeniero en Biotecnología Molecular de la Universidad de Chile y doctor en Microbiología de la Universidad de Chile. Su área de investigación es la microbiología y, en particular, el estudio de bacterias. Nosotros estudiamos segmentos de ADN bacteriano llamados islas genómicas, los cuales pueden salir del cromosoma de una bacteria y ser transferidos a un nuevo microorganismo. Las bacterias viven en comunidad, interactúan entre ellas y tienen una extraordinaria capacidad de intercambiar moléculas. Sorprendentemente, dichas bacterias también intercambian información genética, otorgándole a la bacteria receptora nuevas capacidades y características. Para el investigador, ser científico es entender cómo funciona nuestro mundo y descubrir que existen muchas formas de vida que no podemos apreciar a simple vista y a las que debemos respetar y valorar. Como parte de estos segmentos de ADN llamados islas genómicas, existen también algunos que otorgan características positivas o aprovechables por nosotros, como son, por ejemplo, la capacidad de degradar distintos materiales. Nosotros podemos artificialmente transferir genes a bacterias y de este modo hacerlas capaces de degradar materiales y ocuparlas en procesos, por ejemplo, de biodegradación. El doctor Marco Leta afirma que el científico contribuye al desarrollo de la sociedad, generando nuevos conocimientos y tecnología. Para todos los interesados en estudiar ciencia y en conocer cómo funciona nuestro mundo, yo los invito a venir a la Facultad de Ciencia de la Universidad de Chile. Es una facultad que cuenta con muy buenos profesores y que además es pluralista. Aquí da lo mismo tu credo, da lo mismo que el grupo de música escucha. Lo importante es la curiosidad y las ganas de aprender.